Música Mi nombre es Antonia Elisa de Mejibar León, pertenezco a la comunidad de los Prados, la laguna Chalatenango Pertenezco al grupo llamado Genvi, a la red agroecológica de El Salvador Soy Lorenza León Nuño, tengo, soy madre de siete bellos hijos, ahora me hemos quedado solo tres, mi hija mayor y ella menor La mayordita ella solo trabaja con lo que es gallina, pollo, y con lo que es cosas manuales, que ustedes tienen la oportunidad de poder leer Chulas, bolsones y especificar los pollos, los pollos son pollos cabiles que se crecen como pollos indios No es como cualquier pollo que usted compra en el supermercado, este pollo se cría como un pollo indio Solo que con la carnosidad bastante grande y bastante buena porque se cría con las vitaminas naturales Tengo cuatro clases de arancos, este zapote, ambos zapotes, también la comida con granadas Cocotes de varias variedades también Pequeñas parcelitas donde lo que cultivamos es lo que, mantenemos lo que es coco, mancos de diferentes clases Luego tenemos lo que es la cranadillas, luego tenemos lo que son los guineos también de diferentes variedades Mantenemos lo que también son naranjas, limones, tomates, mandarinas, sembramos lo que es chiles Que eso me sienta penada cuando pasa los carros vendiendo, no, disculpe yo lo tengo La mayoría de las cosas, como ya dijo mi hija, consideramos el 80%, más bajo 80% de lo que no compramos, que nosotros lo producimos Un 20% es lo que puedo comprar, digamos, fruta que no se da acá Es lo único que, digamos, compro para mantener siempre la vitamina y los minerales que necesitamos para nuestro cuerpo Desde que mi mamá se quedó viuda, desde hace 19 años, ella no ha comprado una libra de maíz, no ha comprado una libra de fijol No ha comprado maicío para estar manteniendo nuestra gallina, nuestros pollos, porque nosotros los cultivamos Gracias a Dios, pues, todo, todo se cultiva aquí, y pues recién hemos sacado la cosecha, bastante bendecida por la gracia de Dios Entonces, igual manera, esto todo también lo logramos, lo orgánico y lo natural, gracias también a las vacas y a las gallinas Porque como ya los dan el abono para poder abonar nuestras plantas, de ahí mismo vamos surgiendo para poder tener las cosas orgánicas Lo preparamos, le ponemos cal, ceniza, lo preparamos, lo tapamos para que todos los microorganismos vayan produciendo Y si tiene algún animalito, alguna bacteria, eso le ayuda a que muera y que siempre sirva ahí, de abono Para cuando se lo vengamos a poner a la planta, no el mismo abono se come a la planta, sino que le ayuda a dar el fruto y a poder crecer Me siento feliz al ir al cerco, buscar una cebadera, una chula, un bolso y ir a llenar de cosas Un orgullo poder ver, digamos, como esas plantinas que están ahorita ya cosechando Ya poder ver las flores del jocote, las naranjas, los limones, eso es un orgullo y un placer verlo, la verdad Con el huevito, con la carne de pollo, que sea un pollo limpio, que no lleve tantas intenciones Todo eso a mí me ha ayudado y agradezco a Dios de cada uno de ustedes Gracias por ver el video